Continuamos en Canal 7 Noticias y la grata visita de Marcos Escudero Bezana, que próximamente pelea el día viernes. El día viernes Marcos va a estar en el ring, lo va a ver la gente del distrito. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? Bueno, muy contento de estar acá nuevamente, agradecido por la difusión y realmente contento por lo que se viene. Bueno, una pelea internacional, una pelea por un título, que era lo que querías. Sí, era lo que quería, lo que venía buscando y lo que soñé desde hace muchísimos años, poder pelear por el título. Esto es un paso muy importante en mi carrera y qué mejor que hacerlo acá en Arranales. Después de dejar el fútbol, dedicarte al boxeo, los que te conocemos, las convicciones, las ganas. Bueno, un título que se iba a pelear en Ascensión. ¿Estaba todo dado porque estaba la parte publicitaria armada? Sí, realmente se armó, se dijeron muchísimas cosas. La verdad que me siento también muy apenado porque yo, como todo el mundo sabe, estoy en pareja... Sí, yo soy de todo el distrito. Sí, yo soy de todo el distrito, pero estoy en pareja ya hace 10 años con Carolina, que ella es de Ascensión. Y bueno, yo siempre digo que es mi segundo hogar cuando vengo de Buenos Aires, bueno, ahora que vengo del exterior. Estoy en mi taller Arranales, me está en Ascensión. Y bueno, quería hacer algo ya hace muchísimo tiempo. En su momento queríamos armar un gimnasio, no se dio, lo pusimos acá en Arranales. Bueno, ahora se daba lo de la pelea y por cuestiones ajenas realmente, totalmente ajenas a la organización. Nosotros ya habíamos firmado un contacto con Taze Sport. Está todo concluido y bueno, nos mandaron un informe tarde de mala información, mal asesoramiento. Se manejaron mal ellos y a último momento nos dijeron que las condiciones no estaban dadas para realizar un evento y para que todo sea llevado de la mejor manera. No daba la altura del techo realmente. Ese era el problema. El problema realmente fue exactamente la altura del techo, que ellos nos pedían un mínimo requisito de 5 metros 30. Que el Prado tiene mucho más, pero tiene una parte de la estructura por el cual no se podían elevar las luces y la torre. Y entonces quedaba la altura a 5 metros y bueno, por 30 centímetros nomás. Hablamos con Disanto. Hasta en su momento le dijimos, bueno, mirá, si hay que cortar la estructura, se corta la estructura. Después la volvemos a hacer. No, claro, cortamos la estructura y se nos venía todo abajo. No había opción, tratamos de todas las maneras para no moverlo porque ya estaba muy cercano a la fecha. Porque lo habían anunciado en todos lados. Y bueno, no hubo opción y por esfuerzos mayores nos sentimos debidos a cambiar. Aparte, Marcos, el lugar, en cantidad, alberga más gente del Prado que lo que va a hacer es el gimnasio de Clorenalo. Tal cual, tal cual. Y para comodidad del público, obviamente. Sí, fue realmente más que nada fue la decisión mía de querer hacer alguna ascensión, segundo la capacidad. La capacidad que, bueno, nosotros, el comitivo que él está metido en la organización, el que él está organizando todo, apuntamos a algún público en general, a que sea una entrada lo más accesible posible para que no solamente vengan las personas que solamente les gustan el boxeo, sino que vengan todo el mundo, que vengan toda la familia, que vengan los chicos, que vengan los grandes. Que tenga la posibilidad cualquiera de disfrutar una pelea tuya en el distrito de Arenales, sea el lugar que fuera, en este caso va a ser aquí en Arenales. Pero bueno, que podría disfrutar cualquiera y poder estar viendo una pelea que, si no, la tiene que ir a ver a Buenos Aires o internacionalmente, afuera. Sí, está igual. Bueno, lamentablemente nos debimos forzados a cambiarla. Vamos a hacer en la sede de Arenales Fútbol Club. Con el mismo día, el mismo horario, la misma cartelera, las mismas peleas. La programación arranca a las 11 de la noche. Previamente va a haber peleas amateur y peleas profesionales, que no va a ser televisada. Y las últimas tres peleas de la noche, que son dos peleas del Super 8 a 10 rounds. Y la pelea mía final por el título latino. Son semifinales del Super 8. Semifinales del Super 8. Y la mía no. La mía es directamente por el título del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Va a pelear? ¿Los valores locales van a estar en las previas? Sí, valores locales. Va a haber dos valores locales de acá de General Arenales. Que, bueno, invito también a todo el público que apoye a nuestro deportista, que va a ser Alan Osores, que va a estar debutando en 55 kilos como amateur. Y ya el experimentado amateur que tenemos, que ya la gente lo conoce, que es Darío Robledo. El noqueador. El noqueador. ¿El demoledor? ¿Que sigue tu paso? El demoledor. ¿Sigue tu paso? No, mejor. ¿Mejor que vos? Sí, mejor que yo. Yo siempre le digo a él que él, yo siempre me fui encontrando con muchas barreras que me fueron desviando y que él tiene un camino mucho más claro y que yo en todo lo que lo puedo apoyar siempre lo voy a apoyar. Entonces yo pienso que él va mejor, mejor guiado de lo que yo he ido en mi carrera. Marcos, hablando de lo tuyo, realmente la pelea central, la pelea más importante de la noche, ¿te toca un rival duro? Sí, un rival duro de muchísima experiencia, que ya fue campeón en esta categoría, este cinturón ya lo tuvo, ya salió a pelear al exterior, tuvo peleas grandes, peleas con grandes campeones. Con mucha experiencia. Con muchísima experiencia, sí. Y bueno, yo realmente, mi objetivos son muy grandes dentro del boxeo, yo sueño con ser llegado a lo más alto de boxeo mundial, entonces pienso que esto es un paso y que si uno quiere ser el mejor, tiene que ganar a los mejores. Exacto. Por eso buscamos pelea con los mejores de acá de Argentina, él fue el que nos respondió, el que aceptó nuestro desafío, entonces estoy a la altura de lo que esto se requiere, me entrené muchísimo, como siempre te dije, también tengo mi experiencia y pienso que va a ser un gran show para todo el público. Sí, sí, ojalá, realmente eso es lo que esperamos y verte a vos en acción nuevamente aquí en el distrito, en Arenales más precisamente, ante un boxeador interesantísimo, como estamos viendo que es por los títulos que viene teniendo y la posibilidad de un título latino, también, que no es poco, ¿no? Que no es poco, sí. Una de las cosas más importantes por el cual decidimos buscar esta pelea es porque el título a mí me sirve mucho también internacionalmente, me sirve mucho en Estados Unidos, esto me rankea dentro de los mejores 20 boxeadores mundialmente, entonces esto es mi primer gran paso para todo lo que soy. Sí, logrando esto, haces un salto importante en la carrera. Ah, sí, es un salto importante, exactamente. Y ya para consolidarte. Tal cual, y qué mejor que hacerlo acá en Arenales, ¿no? No, no, obvio, aparte una pelea internacional en Arenales, que tengo yo, uso de razón, no hubo. Sí, sí. O sea, importante poder verla, televisada por TES Sport también, bueno, y todo el público local que obviamente quiere ver en acción ahí mismo, abajo del ritmo, ver al boxeador local. Tal cual, sí, sin duda. Bueno, ¿cómo estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando ahora? ¿Estuviste en Buenos Aires? Estuve, sí, me preparé toda la preparación para esta pelea en Buenos Aires, con Jorge López en Martínez, Vicente López Martínez. Bueno, hasta la última semana ya el trabajo fuerte ya está hecho y nada, solamente queda la pelea, una de las peleas también más duras que es con la balanza. Bajar de peso, entrenar, supercompensar, descansar y a la misma vez entrenar liviano, pero seguir bajando de peso los últimos kilitos que me quedan, ganar la balanza. ¿Cuánto estás de lo que necesitas más o menos? Tres kilos, unos tres kilos. ¿Y cuánto calculás que lo podés estar? No, no, la idea mía es el día anterior estar un kilo al menos y el día de la pelea, si tengo que bajar en algún sauna o una bañera para transpirar, que es lo que hacemos nosotros, bajar 800 gramos, más de eso no. Pesarme y ya volver a rehidratarme para volver a estar... Recuperarte. Recuperarme, tengo 24 horas para recuperarme, para el otro día estar al 100%. 100%, sí. Bueno, ¿a qué hora es aproximadamente la pelea? Mi pelea realmente va a ser tarde, va a ser como a las 12 de la noche. Va a ser tarde a las 12 de la noche, a las 12 y media de la noche. En las primeras horas del sábado, sería. Las primeras horas del sábado. Sí, la función de todo el show va a arrancar temprano a las 8 de la noche, va a estar arrancando con peleas amateur. No, y eso es con horario porque hay una televisación, tiene que respetar el horario. Tal cual, sí, eso va a arrancar muy bien tempranito, así que los invito a todo temprano a disfrutar de buen boxeo, servicio de cantina y las frutillas del postre, el título, que va a haber guerra. Ojalá, antes, previo a esto, va a estar el pesaje, también va a ser televisado por Tesis Pobre. El pesaje va a ser televisado por Tesis Pobre, exactamente. ¿Qué día va a ser, Marco? Un día antes, un día previo. No, el viernes. El viernes es el pesaje, el sábado de la pelea. Perfecto, el viernes es el pesaje, eso va a ser, ¿tienes horario ya? No tengo los horarios exactos, no sé, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde por Tesis Pobre va a ser el pesaje oficial televisado. Perfecto. En vivo. La gente que quiera acercarse, se pueda acercar a ver, también va a haber una conferencia de prensa y si no, bueno, nos pueden ver por Tesis Pobre. En esta parte final se viene un entrenamiento público, que eso no se ha visto prácticamente. ¿Cuándo es? Eso es un estilo americano, por así decirlo, que se hace en la última semana de la pelea, que se hace el entrenamiento al público. Sí, una promoción. Una promoción, lo que es de la pelea, para dar que la gente conozca a los boxeadores. Al otro día se hace el pesaje, la conferencia de prensa y el otro día va a ser la pelea oficial. Mira, el entrenamiento público, que están todos invitados, va a ser a las 7 de la tarde en el gimnasio, en el camp, en el gimnasio de Ocana. ¿Qué día? ¿El jueves? El jueves a las 7 de la tarde, está todo el mundo invitado, los que quieran venir a vernos a entrenar. Y eso es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí, todo el mundo puede acercarse, vernos a entrenar, el último entrenamiento previo a la pelea. Y también todos los medios que se quieran acercar, hacer preguntas, están todos invitados. Ahí van a estar todos los boxeadores para que ustedes lo puedan ver y hacer las preguntas que ustedes quieran. ¿Cómo lo titulamos? ¿El título se queda en la edad? El título se queda en la edad, sin duda. Suerte. Muchas gracias. Nos vemos después del título. Nos vemos después del título. Pausa y ya volvemos.